Salud y Bienestar El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México trabaja arduamente para combatir el bullying. Acoso escolar como es el nombre adecuado para poder atender esa problemática, lo primero que estamos haciendo es precisamente informar que es el acoso escolar. Como Consejo Ciudadano desde el 2010 empezamos a trabajar con las comunidades educativas. A través primero de una línea de atención ciudadana, que es la violencia entre estudiantes, que hay una constancia de esta violencia, esto que significa que no solo es de una vez, sino que se presenta por varios días. Si ya se detectó acoso escolar, se debe actuar de inmediato. Lo primordial es buscar solucionar la problemática teniendo una cercanía con las autoridades de la escuela. A los usuarios les comentamos que hagan una narración de todo lo ocurrido, que la lleven por escrito, y que se la presenten al profesor o al director de preferencia, y que se queden con un acuse. Pero que también se presenten con esta iniciativa de buscar propuestas para solucionar ese conflicto que se está generando. Una vez que los hechos están por escrito, vamos al siguiente paso. En donde se le orienta al padre de familia a dónde tendría que acudir para formalizar una denuncia en caso de que fuera necesario. En el acoso escolar se observan tres roles. El que observa la violencia, el que ejerce la violencia y el que la recibe. Aquí algo muy importante es que esos roles se van rotando de acuerdo a la dinámica que se va dando entre los integrantes. Por ejemplo, si nos observamos al que es testigo de esta violencia, es probable que en algún momento él vaya a ejercer esa violencia como una forma de cuidarse de que no sea él el próximo en el que vaya a ejercer la violencia. Existen diferentes formas de bullying. Es la física. En la física vamos a diferenciar dos tipos. La física directa, que son los golpes directos de una persona a otra persona. La física indirecta, que es el daño que se le hacen a las pertenencias de alguna persona en particular. La exclusión social sería otra forma. La sexual, la cibernética, conocida como ciberbullying. Y por supuesto que en cada una de ellas va permeada la violencia emocional. Si tiene algún problema, puede comunicarse a la línea de atención ciudadana del Distrito Federal desde cualquier parte del país. Es el 5533-5533 y que es atendida a las 24 horas del día por psicólogos y abogados los 7 días a la semana. En el tema de acoso escolar, lo que es el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua, tiene su línea de atención que es el asterisco 2232. En el caso de Puebla, también el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla es la línea de 3099-099. Ya lo sabes, juntos podemos acabar con el bullying.